La historia de la imaginería en Costa Rica es una tradición bastante desconocida a día de hoy, todavía faltan más estudios especializados en el tema. Sabemos que durante el periodo colonial existieron talleres de artesanos y probablemente también talleres de escultores imagineros, sin embargo, desconocemos de la vida y de la obra de la mayoría de estos artistas. Es a partir de la tradición del Valle del Barba, denominación dada por el historiador Luis Ferrero, que contamos con un recuento más completo de nuestra tradición imaginera, así como del circuito de talleres que ocuparon el Valle Central. El inicio de esta tradición data de finales del siglo XVIII y se relaciona con el taller de José Francisco Otagua Ramírez y Fernando Jacobo Cruz Paneapa. Y a partir de ahí se cree que empiezan a aparecer una serie de talleres por el resto del Valle Central, hasta encontrar ya a mediados del siglo XIX talleres que están muy bien posicionados, como por ejemplo el taller de la familia Ramos en la ciudad de Cartago, o el taller de Lico Rodríguez Cruz, nacido en 1833 en la ciudad de San Ramón. Antes del establecimiento de su taller, hay que mencionar que Lico aparece como una figura aislada dentro de la tradición imaginera en Costa Rica. El cronista Ramonese Rafaelino Paniagua señala que desde muy joven Lico tenía aptitud y ocasión por las artes escultóricas, que lo recuerda esculpiendo figuras de pequeñas aves a partir o con herramientas improvisadas y un poco esas habilidades las puso al servicio de las necesidades de su comunidad. ¿Y cuáles eran esas necesidades? Esas necesidades eran, por ejemplo, restaurar las imágenes religiosas, crear pequeños pasitos navideños o esculpir pequeñas efigies de los santos relacionados con las celebraciones católicas que se vivían dentro de la comunidad de San Ramón. Todo indica que estos pequeños trabajos tuvieron un reconocimiento por parte de la Iglesia Católica de la época, la cual empezó a hacerle encomiendas oficiales a Lico, pidiéndole obras de mayores dimensiones. Se cree que el primer mecenas de Lico fue el cura parroco de la parroquia de San Ramón, Ramón de Los Ángeles Saborío, encomendándole la imagen de un Cristo crucificado que probablemente fue realizado entre los años 1859 a 1860. Es muy importante tener en cuenta que el momento donde se empiezan a hacerle encomiendas a Lico, es justo cuando la parroquia, o mejor dicho, la Iglesia de San Ramón, empieza a ser construida. Esto significa que la Iglesia va a necesitar nuevas imágenes para la decoración interna del templo, ¿verdad? Y por eso es tan importante encomendarle obras a Lico. A partir de este momento, Lico se va a convertir en el imaginero predilecto de la región de Occidente y de las ciudades que quedan cerca de San Ramón, como Palmares, como Grecia, como Sarcero, como Naranjo, y se encuentra trabajando con una actividad bastante grande. Un punto importante a señalar es que al ser Lico un escultor autodidacta, sus obras van a tener acabados muy diferentes dependiendo del tipo de imagen encomendada, de las dimensiones de esta y, lo más importante, de la experiencia que tuviera ejecutando un determinado motivo. Según Raimundo Méndez, las primeras imágenes de Lico muestran acabados, hechuras que todavía son primitivas, dado que él, de forma intuitiva, tuvo que aprender de golpe a esculpir obras a dimensiones mucho mayores. Y uno puede constatar cómo, en la etapa madura de Lico, ya unas generaciones después, él ya ha logrado un dominio de las proporciones y un dominio de, sobre todo, una maestría en el acabo de los rostros, tanto en su ejecución, bueno, en su decoración pictórica como en su ejecución escultórica. En 1877 se produjo un evento importante, dado que Lico se traslada a ir a la ciudad de San José. Ahí va a instalar su taller imaginero y este se va a convertir en uno de los más importantes en la historia de la imaginería costarricense y va a tener un gran reconocimiento dentro de la ciudad. Va a trabajar en colaboración con su discípulo Pedro Pérez Molina y también de la mano de su hija perfecta Rodríguez Salas. En esta etapa él va a realizar varias de las obras, de sus obras más populares, como El Cristo Adyacente, La Dolorosa, El San Juan, todas estas que se encuentran en la Catedral Metropolitana y lamentablemente, aunque el taller tuvo un gran reconocimiento dentro de su época, también coincidió con un periodo de disputas entre la Iglesia Católica y los gobiernos liberales de ese entonces. Eso claramente generó un ambiente de inestabilidad y afectó al taller en cuanto a una disminución de las encomiendas solicitadas. Debido a esta situación de inestabilidad, es que él decide retornar a su ciudad, a San Ramón, en 1881, y ahí establecerá de nuevo su taller, donde va a trabajar con un nuevo grupo de discípulos, en este caso con su nieta Nelly Golandi, con Alfredo Jiménez y con su discípulo más famoso, que será Lissima Cochabarría, que posteriormente se dedicaría a la literatura. En este periodo él seguirá realizando imágenes para las ciudades de las provincias de San José, de Alajuela y de Heredia. En la etapa final de su día tuvo la suerte de exponer su trabajo en una serie de eventos públicos, contando con el respaldo de los gobiernos de su época. Por ejemplo, en 1886 va a exponer en la primera exposición nacional, que se realizó en Costa Rica con motivo del 65 aniversario de la independencia de Centroamérica, o también en la exposición internacional centroamericana de 1897, que se realizó en Guatemala, en la cual Lico obtuvo una medalla de oro y su anterior discípulo, Pedro Pérez Molina, obtuvo la medalla de bronce. Lico fallece en 1901 en la ciudad de San Ramón, dejando un legado importantísimo para la imaginería costarricense, que continuarán los escultores imagineros de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lico fallece en 1901 en el siglo XIX y principios del siglo XIX y principios del siglo XX.